Dos personas que resultaron heridas por la erupción el lunes del volcán Huacari en el noreste de Nueva Zelanda murieron anoche en el hospital. Hasta el momento, la policía ha confirmado la muerte de ocho personas, a la que se suman las nulas posibilidades de sobrevivencia, de otros ocho turistas que permanecen sin localizar, un número que podría aumentar ya que hay una veintena de heridos, la mayoría en condición grave. Las dos últimas víctimas mortales son dos hermanos australianos de 13 y 16 años. Las autoridades neozelandesas aún no han podido retornar a la isla al considerar que las condiciones son inseguras y que existe una posibilidad de que se produzca una erupción volcánica. El Huacari, que se levanta hasta los 321 metros de altura y cuyo 70% de estructura se encuentra bajo el nivel del mar, se considera uno de los volcanes más activos de Nueva Zelanda.